Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer ¡Así es que es! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Amor verdadero Ya me cansé De este jueguito tú la embarras Yo perdono De este jueguito tú la gozas Y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto Mejor te corto Ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Así es que es Alzate Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto Ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿Que te iba a durar toda la vida? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos que conmigo Y que fueras la más buena Y que fueras la única Y que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto ¡Alzate! ¡Alzate! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay quedo! ¡Ja! ¡Ay! 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 No eres mía Ni de nadie ¡Ay! Tu cama es nueva Cada noche Tu piel locura De un momento Tus besos saben A mentira Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar ¡Ay! Mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Mujer de nadie 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 Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ay ¿Qué te hizo ese don Juan para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perroní así nomás Que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que esté sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo Por el igualítico como yo Lloré por ti Así es Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¿Qué te hizo ese don Juan para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perdoní así nomás Que ha quebrado el corazón Que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que esté sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo Lloré por ti En la vida Todo se devuelve mamacita Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo Lloré por ti Como te quedó el ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios y de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para Y olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina No se me quita Esta tusa maldita Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios y de nadie De Dios ni de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme ¡Ay! No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para Yo olvidarte ¡Ay! ¡Ay! Matame dolor Me hiciste creer en fantasías Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre Ahora que soy libre Y a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Por tu culpa soy adicto a las bebidas No salgo de las cantinas Por tu culpa nada más Entre copas y más copas Voy bebiendo La herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida De la vida Ahora que soy libre A gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Ay Me arrancaste el corazón Me dedico a beber Hoy lo nuestro si se acaba Te lo advertí Sin pendejadas Sin pendejadas Esos jueguitos de mentira Te los creí Pero pillada Ay Muy bandida Te revoltabas con otro y en mi cara Muy bandida Yo bien tragado Y tú como si nada Si yo fui para ti Un momento de pasión Solo sexo Nada más Si querías es jugar Me hubieras dicho Para yo también jugar Y no tener que ser el tonto Lo que perdió Que perdió A una mujer Que no supo recibir Mi corazón Que no supo valorar Lo que es amor No te voy a perdonar Está embarrada Acaba todo hoy Ay Qué pillada Semejante pillada Así es que es Alzate Muy bandida Te revoltabas con otro y en mi cara Muy bandida Yo bien tragado Y tú como si nada Como dice Si yo fui para ti Un momento de pasión Solo sexo Nada más Si querías es jugar Me hubieras dicho Para yo también jugar Y no tener que ser el tonto Que perdió A una mujer Que no supo recibir Mi corazón Que no supo valorar Lo que es amor No te voy a perdonar Está embarrada Acaba todo hoy Muy bandida Yo bien tragado Y tú como si nada Ahí quedo Ahí quedo Voy a agarrar carretera Yo me cansé de rogarte Voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo Lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Y yo no aguanto más Así es que es mamacita ¡Alzate! Papá Te he dado flores Canciones Carticas de corazones Serenatas Borrachos Y tú sonríes Y ya Me das casquillo Diciendo Que soy un hombre Muy bueno ¿Quién dijo Quiero ser bueno? Yo solo quise Quererte No más Es imposible Seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo Lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Pero no me mires así Con todo respeto Esta canción No es para todas Es sencillamente La historia De lo que alguien Le sucedió Te compré Ropa y bolsos De diseñador Y unas gafas Con diamantes Incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura Donde tú Tenías llantas Te compré Más zapatos Que para un cien pies Y pestañas Largas, negras Y encrespadas Nariz bonita Raspingadita Y pa broncearte Te metí En una máquina Y ahora resulta Que te crees El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Que te has creído Antes de mí Tú no eres nada Así es que es Alzate Papá Te compré Un carro que Ni sabes manejar Y aparatos De esos Con una manzana Yo te di joyas Tangas de victoria Y hasta un perro Del tamaño De una rata Y ahora resulta Que te crees El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastro el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Que ahora resulta Muñequita Ahora resulta Que te has creído Antes de mí Tú no eras nada Voy a tomar Tomarme unos tragos Y que me digan Que soy borracho Borracho De celos Me quedo Porque otro individuo Me la está tocando Ay Y quién me explica Qué es lo que se siente Cuando tu mujer Se pasea Con otro en tu cara Y no le importa Nada Primero fue el uno Que el dos Yo soy tu hombre Mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues Y qué importa Que me vean borracho Así es que es Alcete Papá Hoy de celosos Los guaros Me los tomo todos Porque estoy Porque estoy Verracho Así es Mañana Mañana No vengas Llorando Te di amor Del bueno Y así me estás pagando Y quién me explica Qué es lo que se siente Cuando tu mujer Se pasea Con otro en tu cara Y no le importa Nada Primero fue el uno Que el dos Yo soy tu hombre Mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues Repítamela cantinero Lo niegues Lo niegues Lo niegues Lo niegues Lo niegues Lo niegues Lo niegues